¿Qué es la tuberculosis infantil? Tuberculosis infantil es un término que de alguna manera limita por el grupo etario hasta los 10 años. Hoy se prefiere y los organismos internacionales de salud, principalmente OPS, están pidiendo que se amplíen los grupos etarios para abordar tuberculosis pediátrica. Hasta los 15 años, por lo menos, es lo que hemos recogido nosotros como experiencia ya de más de 25 años trabajando con el Ministerio de Salud, con su unidad de programa de tuberculosis, con cual nos hemos fortalecido y también el programa se ha fortalecido a través de nuestra institución especializada en pediatría. En primer lugar, decirles que este caso interesante lleva una connotación bastante importante de aspectos que muchas veces los clínicos no tomamos en cuenta. Y se nos olvida que las personas están en sus comunidades, son parte de un quehacer comunitario principalmente, y que tienen problemas, problemas no solamente de salud, sino también problemas de tipo estructural, habitacional, nutricional. Y entonces, definitivamente, la tuberculosis toca cada una de estas situaciones. Esta es parte de lo que les mencionaba, pues, que es un caso bastante interesante y por eso decidimos traerlo precisamente, porque se trata de un niño muy pequeño, ¿verdad? Un niño de apenas dos meses, ¿verdad? Con antecedentes de haber sido o haber nacido prematuramente. Hay algunos datos que no están certeramente evidenciados, pero por lo menos parte de lo que vamos a presentar aquí, pues, si verdaderamente ha sido recogido a través de todo el tiempo que este paciente estuvo ingresado en la unidad de cuidado intensivo pediátrica por estado crítico. Además del antecedente de prematurez de 36 semanas, tenemos el antecedente de que al niño se le diagnosticó una luz congénita, del cual tuvo que estar ingresado por un tiempo más o menos de dos semanas para recibir tratamiento antibiótico. Y además de eso, también se refiere, pues, a una neumonía neonatal casi en los primeros meses de vida. Entonces, por lo tanto, este pacientito, pues, no ha tenido que estar por bastante largo tiempo en los centros de salud o de hospitalización, principalmente. En la unidad de cuidado intensivo se le recibió en el mes de mayo un niño con un estado crítico bastante importante, el cual tuvo que recibir toda la atención crítica, tuvo que ser intubado y manejado con ventilación asistida y todo lo que conlleva, por lo que ustedes deberán entender, todo lo que conlleva un estado crítico. En ese momento, a pesar de que el diagnóstico era de un estado céptico, se le hicieron investigaciones con respecto al diagnóstico de la tuberculosis y estuvimos en unos aspirados bronquiales, aprovechando que el paciente estaba intubado. Las técnicas en aspiración decidieron tomar una muestra con protección, ¿verdad?, con funda de protección para que no se contaminara la muestra. Y estas dos muestras dieron vaciloscopía de tres cruces. Ya las vamos a revisar y la licenciada Enrique va a ampliar sobre eso. Además de eso, como está registrado, como está requerido por los organismos internacionales, siempre se debe hacer de ser posible una muestra para la prueba rápida de la tuberculosis a través del EXPER. Y notó en el EXPER Ultra que hubo un complejo micobacterio detectado y una resistencia a la radiosaltecina no detectada. Además de eso, según el protocolo, se le aplicó la prueba de tuberculina, la cual se reportó solamente reactiva, con un valor mayor de 10. Esto quiero que hacerlo bien claro, que desavortunadamente el niño, al momento que se le iba a hacer la lectura de la tuberculina, de la induración, el miembro donde se le había sido aplicado tenía un edema bastante importante y no permitía hacer la delimitación que se hace para hacer una lectura más específica. Pero sí hubo una duración y se puso como positiva, reactiva, más de 10 milímetros. Al antecedente de BSG previa, no lo teníamos hasta recientemente, que sí se nos reportó que el niño había en el mes de abril, el niño ingresó en el mes de mayo, y en el mes de abril se le había aplicado de una manera tardía la prueba, la vacuna de BSG. Este niño tiene un aspecto bastante importante, como les decía, de tipo social, como es que un niño que fue sometido rápidamente a un proceso de adopción. Y no solamente él era él, sino que habían dos bebés hermanos de él, que también habían sido dados en adopción, ¿verdad? Los padres desafortunadamente, pues, han condiciones muy precarias, son personas que viven en la calle, no tienen un lugar fijo de vivir, les tienen que estar moviendo de un lado a otro, ¿verdad? La madre para este embarazo no tuvo un control regular, sino que solamente cuando ya fue el momento del trabajo de parto, pues, llegó a dar en un hospital periférico, fue a dar a luz, específicamente. Y en ese momento, pues, no había ningún indicio, ¿verdad? Tanto a los padres biológicos como a los padres adoptivos, porque ahorita está en proceso con el Consejo Nacional de la Infancia, está en proceso de adopción. Han sido investigados tanto los padres biológicos como los adoptivos, y no se encontró ninguna, ya hubo tuberculosis, con las pruebas que se les pudieron realizar. Entonces, eso es, aparentemente, pues, una dificultad, porque no tenemos el nexo epidemiológico de donde este niño pudo haberse contaminado o contagiado con el vacilo tuberculosis. El paciente fue, respondió adecuadamente al tratamiento de cuidado intensivo, ¿verdad? Pero a los dos meses, o hasta el mes mes y medio de haber nacido de alta, volvió a ingresar nuevamente, ya en esta ocasión, al servicio de infectología, un segundo ingreso, también bastante crítico, por una posible neumonía aspirativa, ¿verdad? En ese momento, como ya tenía un poquito más, cumplían dos meses de primera fase de tratamiento antituberculoso, se le tomaron pruebas, ¿verdad? Sí se tomó una prueba para GIN-ESPER y dos pruebas para vaciloscopía y cultivo. En la prueba ESPER, lo tomamos con mucha prudencia, puesto que el ESPER no es para seguimiento. Entonces, pero a pesar de eso, pues el resultado de trazas infectadas en el complejo micobacterio de la GIN-ESPER-ULTRA, nos evidenciaba que todavía, básicamente, había material genético en este niño. Pero, nuevamente, la detección para RR no pudo ser detectada. Entonces, tuvimos solamente las dos vaciloscopías que se enviaron en esa ocasión, o sea, en el segundo ingreso, con vaciloscopías de 3 y 4 BAR. O sea, el número de BAR fueron disminuyendo de forma consistente. Y, recientemente, pues, la semana pasada, tuvimos el resultado de los cultivos, ya los voy a presentar también, en los cuales ya son negativos. Este paciente se le ha hecho seguimiento con todas sus pruebas hepáticas, renales y ultrasonográficas para buscar otros focos, y, afortunadamente, han sido normales. Aquí les presento un resumen, porque son más de 30 imágenes, y a pesar de eso, pues, hemos podido solamente recopilar estas dos, porque son las que evidencian verdaderamente cómo llegó el paciente. La placa que ven ustedes a su lado izquierdo es una radiografía reciente del ingreso. Por eso, ustedes pueden observar que hay un patrón misto, tanto alveolar como intersticial y micromacronodular. Eso fue cuando estuvo en la cuadra de intensivo, que tuvo más o menos un poco más de un mes. La otra radiografía es, ya son radiografías de seguimiento, en las cuales, vaya hacia ahí, sigue viendo todavía el patrón intersticial, micronodular o macronodular, pero vemos que ha disminuido tremendamente las imágenes. Y con respecto, pues, al tratamiento, pues, las recomendaciones es de usar, y nosotros, afortunadamente, ya tenemos un poco más de dos, tres años, de estar usando las combinaciones a dosis fijas dispersables para niños. Medicamentos y esquemas que ya están avalados por OMS, OPS, y que los hemos tenido a disponibilidad en nuestro país, y que hemos iniciado de una manera bastante efectiva la aplicación de estos medicamentos con los beneficios, como ustedes saben, los beneficios que trae poder darles medicamentos que son mucho más amigables para los pacientes, mucho más fáciles también de poderlos dar por el personal de salud, y el cumplimiento, pues, de alguna manera está garantizado. En este caso, el paciente tuvo que recibir un tratamiento expandido o extendido, dado que cuando fue el segundo ingreso, ¿verdad?, recién estaba terminando o cumpliendo ya su primera fase, y pues hubo una plática y una discusión con los colegas infectólogos, ellos querían reiniciar un tratamiento, ¿verdad?, y nosotros, la postura nuestra fue de que simplemente era de extendérselo y esperar los resultados de los exámenes, ya segundos exámenes de control. Generalmente, los seguimientos de los pacientes tuberculosos se acostumbra más para los pacientes adolescentes adultos, porque hay facilidad de poder obtener muestras, en los niños es un poco más difícil, así que tuvimos que esperar el resultado de estos medicamentos para poderle hacer un cambio de medicamentos de segunda fase, que lo hemos hecho recientemente, ya teniendo los baciloscopias con solamente tres o cuatro vacilos y los chin-herpes pericultivos ya negativos. Esto es una imagen real, ¿verdad?, esto es lo que se miró o lo que vieron los de laboratorio, no hay una vacuna licenciada más ampliamente, así se vio la bacinocopía del aspirador brinqueal. Ahí no hay duda que hay una cantidad, hay ovíos de vacilos, lo cual definitivamente se tiñe en tal cual como se debe de teñir ante la coloración de St. Nielsen, y esto pues solo le dieron tres cruces porque solo tres cruces se permite ponerlo, porque posiblemente ahí hubiese sido necesario mucho más. Esto es algo que me interesó mucho presentárselo porque de esta manera el laboratorio y la parte clínica del programa de tuberculosis del Hospital Bloom llevamos cada seis meses o cada año, recopilamos esta información, el laboratorio nos dice cuáles son los procedimientos bacteriológicos que son positivos en nuestros pacientes y con eso podemos contabilizar el número de pacientes con bacteriología positiva. Aquí pueden ustedes observar que hay algunos pacientes que tienen una muestra positiva, pero hay uno que tienen hasta dos muestras positivas. Y nuestro paciente es este que está de amarillo, ¿verdad?, con una flecha roja, este es nuestro pacientito que estaba en UCI, tenía dos meses, ha pedido bronquiales con tres cruces y un GINESPET detectado, complejo microbacterio detectado, sensible a riesgo a piscina porque no hubo resistencia. Y en medio está el cultivo que recientemente lo recibimos, ahí por el mes de julio, julio más o menos, ¿verdad?, en el cual decía pues que el microbacterium que se había aislado era sensible a riesgo a piscina y a isomacida. Había una resistencia de medicamentos que no se estaban usando con este paciente. Este es el primer cultivo, como les digo, que fue reportado en agosto, ustedes pueden ver ahí arriba, donde dice que la segunda muestra fue positiva, tres cruces, la baciloscopía y el microbacterium aislado, tipificado, fue el microbacterium tuberculosis con sensibilidad para isomacida y rafampicina y etionamida y resistencia para las quinolones. Este ya es el último cultivo que recibimos la semana pasada, en el cual pues ustedes pueden ver que solamente hay tres bacilos, ¿verdad? O sea que la carga bacilar tremendamente disminuyó en este paciente y el cultivo pues ya fue reportado negativo, pero no hubo ningún crecimiento en la semana que se deja, ¿verdad? Para decidir ese fin. Ahora, para este tipo de patologías, definitivamente tenemos muchas veces que hacernos ciertas preguntas y tratar de contestarlas para que haya una coherencia entre la parte clínica y la parte bacteriológica. En este caso, cuando nos hacemos la pregunta, nos haríamos la pregunta si es un comportamiento típico de un caso de tuberculosis infantil, pues creo que la respuesta puede ser obvia de que no, no es un comportamiento típico porque no vemos o no sabemos ver muy frecuentemente tuberculosis a la edad de este paciente. Además, los reportes internacionales lo mencionan muchas series en las cuales la tuberculosis, si en caso fuera una tuberculosis que es adquirida en el momento del embarazo, sea una tuberculosis congénita, ya sea que esta sea contagiosa en el momento de que el niño está inútero, en el cual se contagia, o si no, puede ser que se contagie días después de haber nacido, pero tiene que haber una fuente de contagio. En este caso, ni la madre biológica, ni el medio donde él se estuvo o se mantuvo, pues hubiera un caso de tuberculosis detectada, por lo tanto, sí, desde ese punto de vista, no es un comportamiento típico. La evolución que tuvo este caso tuvo razón de que esa evolución fuera tan complicada. Bueno, se había, como ustedes vieron, una radiografía donde había un componente neumónico bastante importante del lado derecho y un comportamiento también intersticial de todo el resto del pulmón, pues lógicamente que las complicaciones se dicen imperados, pero de alguna manera este paciente fue manejado de una manera muy adecuada tratando de evitar un desenlace fatal. Las comorbilidades que se han mencionado, como es la prematurez, que no nos queda todavía muy claro porque no tenemos una documentación establecida para decir si verdaderamente fue prematuro, cuánto peso nació, no tuvimos esos controles de la madre y entonces, por lo tanto, eso nos dificulta un poco y además de eso, la LUES pues verdaderamente no podemos decir de que el agente etiológico de la LUES podía estar influyendo en este caso porque realmente han recibido un tratamiento supuestamente sensible invencible a penicilina y por lo tanto pues el paciente no debería haberse complicado de alguna otra forma. Se puede considerar esto como un fracaso terapéutico desde el punto de vista de definición no cumple el criterio, no cumple la definición de fracaso terapéutico porque el paciente todavía estaba en su primera fase de tratamiento cuando apareció una nueva prueba molecular y que los vacilos ya habían disminuido de una manera importante y por lo tanto no podíamos hablar de fracaso terapéutico. ¿Podría encaminarse este paciente a una tuberculosis drogoresistente? Pues definitivamente no, ¿por qué razón? Porque tenemos dos pruebas con bacteriológicas moleculares que nos dicen claramente que no hay identificación de resistencia y el cultivo tampoco, tampoco tenemos esa evidencia por lo tanto no es posible que un caso de estos o este caso en particular se encaminara pues a una drogoresistencia y ¿podrá haber una inmunodeficiencia primaria en este caso de algo de base? Bueno, esa es una de las cosas que últimamente en las últimas décadas nos estamos preguntando porque ya hemos tenido experiencias de casos la licenciada recordará el famoso caso de Eric ¿verdad? que fue un pacientito que efectivamente nos dio mucho muchos cuadros bacteriológicamente positivos ¿verdad? este paciente tenía una deficiencia de el complejo interleuquina ¿verdad? entonces este paciente desafortunadamente falleció porque no le pudimos dar el tratamiento oportuno para esta situación ¿verdad? y así hemos tenido otros casos también algo parecido y últimamente estamos encontrando enfermedad intersticial les más frecuentemente en niños y las están catalogando como enfermedades granulomatosas crónicas que también nos cuesta el diagnóstico porque no tenemos las tensiones específicas para eso entonces hemos tenido que ocupar muchas veces la ayuda de instituciones fuera de nuestra región México principalmente o Suramérica para poder afinar un poco el diagnóstico entonces definitivamente este caso nos deja muchas cosas que nos ejemplifican primero el hecho de siempre sospechar y tener en cuenta la tuberculosa cuando no estamos teniendo los comportamientos con los tratamientos que se puedan estar dando tenemos en un país y en una región donde la tuberculosis es bastante prevalente y que pues hemos tenido la oportunidad de hacer diagnósticos de más o menos un porcentaje de un 11 hasta un 15% de tuberculosis toda la forma se está dando en pacientes de edad pediátrica así que esa es la parte clínica ahorita voy a pasarle a la licenciada la parte propiamente del laboratorio de las pruebas del laboratorio de diagnóstico bueno muy buenas tardes mi nombre es Patricia Enríquez y como lo dijo al doctor para nosotros es un gusto estar acá y explicarles un poquito de la parte que hacemos dentro del hospital para el diagnóstico de la tuberculosis en pacientes pediátricos el diagnóstico de la tuberculosis se basa en la triada del contacto domiciliar reacción de la PPD positiva o reactiva y un estudio radiológico de tórax como lo explicó al doctor todo esto también se apoya en pruebas de laboratorio que sería lo ideal para cubrir el caso una baciloscopía positiva la prueba rápida de biología molecular lesiones histopatológicas compatibles con tuberculosis y como la prueba de oro el aislamiento del micobacterium a través del cultivo y toda esta información es sacada de los documentos regulatorios que tenemos del mensal que es el lineamiento técnico para el diagnóstico de laboratorio y la guía clínica pediátrica el cultivo del TB es una prueba de oro como les decía por su alta sensibilidad también este nos permite tener el micobacterium vivo y la dificultad que tenemos nosotros en el caso de los pacientitos pediátricos para recuperación es que tenemos que tener de 10 a 100 bacilos por muestra de esputo y nosotros el mayor porcentaje de muestras son aspirados gástricos entonces eso nos dificulta un poco la recuperación pero tenemos otras pruebas de ayuda que es la prueba molecular y la baciloscopía positiva como les seguía hablando el cultivo nos permite identificar los bacilos vivos sirve para control de tratamiento como lo vieron en este caso y se lo voy a explicar más adelante confirma el diagnóstico de certeza de tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonar y permite realizar las pruebas de sensibilidad a los diferentes antibióticos con los que va a ser tratado el paciente las indicaciones están en el lineamiento técnico y algunas de ellas para el caso pediátrico las más comunes que tenemos son la sospecha de tuberculosis infantil los niños con TB pulmonar o sospecha de farmacoresistencia tuberculosis extrapulmonar también niños con VIH que se les sospecha tuberculosis la coinfección y niños con otras inmunosupresiones en el caso de pacientes oncológicos o de nefrología u otras enfermedades acá en la guía clínica de atención pediátrica es un documento donde se ha resumido toda la atención del paciente desde la toma de muestra el manejo del paciente el tratamiento y la coinfección VIH de la página 31 a la página 40 en el documento se explican detalladamente la toma manejo y envío de muestra que tenemos para el diagnóstico de la tuberculosis pediátrica tanto pulmonar como extrapulmonar para nosotros es importante como laboratorio que se identifique correctamente el tipo de muestra que nos están enviando para el estudio porque nosotros también entregamos una al final una cuenta de todo lo que nosotros procesamos y es importante saber cuál es la muestra donde estamos recuperando mayor cantidad de o aportamos para el diagnóstico mejor dicho y como les digo el 50% de nuestras muestras pulmonares son aspirados gastricos el método que se está utilizando desde hace muchos años y es el que más ayuda a la recuperación es el método de petrófrico con buferfosfatos antes hacíamos un método de neutralización con ácidos y bases y perdíamos mucha recuperación con este siento en lo personal y en lo que hemos venido trabajando hemos logrado recuperar más cultivos de pacientitos solo que hay que tener una técnica bastante precisa y se tarda de una a dos horas todo el procedimiento y hay que llevarlo detalladamente como lo explica la guía entonces si nosotros fallamos en uno de estos pasos tenemos la posibilidad de contaminar nuestros cultivos y perder la posibilidad de recuperar el micobacterio entonces eso lo pueden encontrar en la guía clínica también la baciloscopía igual que lo dicta el lineamiento la cumplimos porque eso nos facilita la adición el hecho de hacer el extendido con las dimensiones que también lo especifica la guía que tenga más de un centímetro y medio de largo por uno de ancho para no repetir campos eso también nos da mejor posibilidad de hacer una buena revisión de la lámina y un mejor diagnóstico para el paciente el examen microscópico nos permite determinar si hay vacilos ácido alcohol resistentes y cuantificar cuántos vacilos hay en el salame las características del micobacterio son bien delgaditos son ligeramente curvos y se ven hasta cortaditos y se destacan muy fácil si la coloración está bien realizada porque resaltan son rosaditos a rojos entonces como les explicaba el doctor al lado izquierdo de sus pantallas van a encontrar la baciloscopía de diagnóstico que es lo que generalmente hacemos como el doctor les explicaba el hospital solo hace el diagnóstico y luego el pacientito se refiere a unidad de salud o lo que corresponda para su tratamiento puntual entonces las baciloscopías de esa en el diagnóstico fueron de tres cruces el cultivo se tuvo en crecimiento al mes y un poquito más un poquito más del mes mes y días y eso se envía al laboratorio nacional de salud porque nosotros estamos el cultivo está centralizado entonces nosotros llegamos hasta la identificación de colonias sospechosas y eso se envía al laboratorio de referencia para que ellos hagan las pruebas de identificación y susceptibilidad y al lado derecho ustedes ven las baciloscopías del control del paciente la primera fue un aspirado bronquial porque el niño estaba en la UCI y la segunda ya no se pudo obtener aspirado bronquial porque le quitaron el tubo al niño entonces nos dieron un aspirado gástrico pero las dos en una se observaron tres VAT en la otra cuatro VAT y el cultivo de este último estuvo negativo todas las condiciones que tenemos para la revisión de los cultivos los tenemos que controlar periódicamente cada vez que nosotros hacemos nosotros procesamos tres veces a la semana o cuatro depende de la cantidad de muestras que tengamos entonces cada vez que nosotros procesamos unas muestras estamos revisando los cultivos anteriores los más próximos para ver si no hay signos de contaminación y poderlos retirar para evitar que se nos contaminen el resto de cultivos los mantenemos ocho semanas en incubación se revisan bajo una buena fuente de luz y todo esto se va registrando en el libro de cultivos que está específico para eso como lo determina el programa de tuberculosis la prueba molecular que actualmente y eso es lo que nosotros no tenemos localmente lo tenemos que enviar al laboratorio de referencia todas las pruebas moleculares aunque es la prioridad es la primera muestra que llega es la que se envía para el diagnóstico molecular pero es la última que recibimos ya nosotros hemos procesado el cultivo y tenemos las baciloscopías reportadas cuando ya llega la prueba del Ginexper que se tarda aproximadamente de 5 a 7 días hemos mejorado mucho en ese aspecto de la notificación más rápida entonces una reacción de cadena de polimerasa en la que se detectan las secuencias del ADN del mycobacterium y nos da una información adicional de detectar las mutaciones del gen RPOV que es el que se confiere la resistencia a la rifampicina lo que les explicaba el doctor que el Ginexper no es una prueba para el control de tratamiento del niño que en este caso se hizo porque era un caso muy particular el Ginexper está indicado para utilizarse en muestras de pacientes con sospecha clínica de tuberculosis que no hayan recibido tratamiento antituberculosis o que hayan recibido menos de 3 días de tratamiento o sea que el niño no aplicaba para una prueba rápida de tuberculosis pero se le hizo por el caso pasamos desde este año pasamos de una prueba molecular que detectaba 131 copias o sea bastante material genético este año se está utilizando para toda la red una prueba que se llama Ginexper MTBF Ultra o sea que es una detección mucho más baja solamente necesita 16 copias de ese gen para poderlo detectar y cuáles son los resultados que nos va a dar esta prueba para interpretarlo como positivo yo tengo que tener un reporte de CMTB detectado resistencia no detectada o puedo tener el complejo micobacteria en tuberculosis detectado resistencia detectada que gracias a Dios no tenemos el caso en el hospital y complejo micobacteria en tuberculosis trace detectado resistencia rifambicina indeterminada o sea esta resistencia indeterminada es porque detectó la secuencia específica del gen del micobacterio pero estas secuencias que logra detectar no vienen asociadas al gen RPOV donde se investiga la resistencia entonces no se pudo hacer esa investigación y un resultado negativo lo vamos a interpretar como un complejo micobacteria y no detectado y estos son los documentos regulatorios en los que nos basamos para nuestro trabajo la guía clínica y el alineamiento técnico como les he explicado y así desarrollamos nuestro trabajo en el hospital tenemos también el apoyo de la parte de epidemiología para la notificación cuando tenemos un paciente positivo inmediatamente se reporta al programa de tuberculosis con la licenciada Rodríguez que es la enfermera del programa de tuberculosis y el doctor Posada y en el caso del paciente está hospitalizado también hablamos en los servicios del infectólogo y encargado para que se le dé el tratamiento por uno al paciente muchas gracias y eso es todo